si amigos aquí los encontramos en un precioso hot spring miren así está el agua como burbujea agua tibia bastante bastante caliente miren así es como están acá el hot spring mono hot spring si miren aquí viene bastante gente que vienen a caminar acá porque es un área bastante bonita como están mis amigos y vemos ellas que se están bañando hola así es de que y estamos en medio del bosque que miren así está muy lindo este este precioso lugar así es de que miren mis amigos una aventura en él en la montaña que dice se derritió una persona y si sería cierto hace como 23 años en mami dos y dos personas murieron por lo caliente híjole es que o si no no se lograron salir a tiempo es que como ajá déjeme solo voy a mirar acá si es de que miren mis amigos si ahorita lo alcanzo miren así es como está este lugar de precioso miren ahí viene el río muy bellísimo ya vamos a hacer tomas aéreos para mostrarles cómo está acá este lugar miren amigos vamos a siempre me gusta siempre me gusta salir yo para que vean de que si andamos acá caminando en la montaña así es de que miren así es como está todo alrededor acá amigos está hermoso este camino este camino acá andamos explorando los las pozas de de agua caliente que se encuentran acá en en este mono hat spring así es de que desde este lugar les saludamos esta preciosa mañana de de sábado y espero que me digan más de alguno feliz año nuevo no amigos no estamos en año nuevo sino que es mi cumpleaños así es de que miren no hay por dónde caminar acá va a tocar que subirme aquí a este troncón miren amigos me tocó que atravesarme a través de esa madera porque miren así es como está aquí el hat spring se llama acá mono hat spring dice de que hay mucha agua por esta por este lugar miren amigos hola 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 buenos días buenos días así de que ahí arriba van a ver más si ve el agua chorreando si todo todo ahí van a ver la cosa es de que la gente tiene que ir a buscarlo están nomás los que ellos marcan pero van a ver montón si si es de que si es de que o si ese caminito va a ser que que haya alguno bonito por ahí quiere que deme la cañita para que vaya más tranquilo si es que miren así es como están mis amigos acá caminando en este pantano de hace millones de años aquí es un lugar donde hay un área sísmica toda esta región está llena de lugares de agua caliente los que le llaman hot springs aquí hay un super volcán debajo de la tierra aquí hay un super volcán acá dice mi primo yo no he averiguado mucho no conocía este lugar y por esa razón es de que hay muchísimos lugares de donde hay de esos pozos y toda esta área viene siendo un área pantanosa hay que venir con zapatos adecuados para que no sé porque aquí está bastante feo el camino pero aquí venimos amigos miren haciendo esta aventura en el pantano el río está allá abajo miren allá está el río ahí está un pozo por abajo miren aquí hay pozos de agua caliente por todos lados amigos ahí está la persona disfrutando del agua caliente miren está está una familia grande sí miren así es sí aquí está uno sí oh sí es cierto aquí también hay más a lo mejor los dinosaurios ahí aquí miren aquí aquí hay otro también miren miren aquí están los los hot springs miren amigos este está caliente este está caliente este tiene lodo miren miren así es cómo están mis amigos miren así cómo está tibia así es de que miren aquí nos encontramos caminando en estos hot springs miren mis amigos aquí este esta agua contiene bastante bastante azufre y es un agua térmicas aguas termales es así de que de acá nos encontramos caminando amigos en este lugar precioso miren aquí cae un chorrito así es de que miren amigos así es cómo está este lugar está precioso para venir a caminar al río miren allá pasa al río y aquí están los pozos termales de aguas volcánicas así es como está aquí mis amigos aquí nos encontramos una moneda y vamos a pedir un deseo de aguas acá aquí vamos a tirar la moneda si vamos a pedir un deseo que mi deseo sea la realidad ahí está así de que amigos miren así es como está este pozo de aguas termales vamos a enterrar la moneda para que no la saque nadie porque se queda ahí donde seguimos primo aquí abajo aquí donde va el camino entonces la lechuga montez miren ah la lechuga montez o si una lechuga silvestre o ese es ajá así es como esta esta miren amigos miren miren esta lechuga que nos encontramos acá y esta se come si si se parece casi como la de la de colifor ajá la hoja así es como está así es hoy está el otro pozo mire ve aquí no o si no es agua caliente no no quizás en algún tiempo de haber sido pero ahorita no está helado así ya están dormidos las los botanes si porque esas agua están tranquilos ajá están un poquito calentitos no es tarde que se diga si 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 como están no por ahí arriba mire ahí no hay nada hay una pina oh si llena de agua si no no está llena oh si venga primo ah venga está caliente esa esa si es caliente ok esta esta está bien caliente saquela oh si esta si esta si está bien caliente y hicieron ese pozo ahí lo han de ver cerrado porque estaba muy caliente mire pues si ven ajá esta si esta si esta bien caliente así de que miren amigos así es como está allá como